¿Qué es el caso de Arnold y su arma del ejército nazi? El señor Venustiano Carranza narró que la pistola alemana era parte de altos mandos de la SS, el ejército alemán, la cual trajo su abuelo tras participar en la Segunda Guerra Mundial como miembro del ejército mexicano. Aquí tiene las iniciales de la SS, que era la patrulla nazi, entonces era de un capitán nazi. Mi abuelito, como también era del ejército, pues tienen intercambios de armas. Buscó en internet el posible valor económico de la pistola y agregó que estaba en 800 dólares. Por lo menos se esperaba recibir por parte de los militares que evaluaban las armas en la explanada de la iglesia del señor de la Cuevita. De igual modo, un señor de la tercera edad, así como muchos más jóvenes y adultos, entregaron sus armas, asegurando que lo único por lo que lo hacían era por la seguridad de todos, sin importar el valor del objeto. Es heredada de mi papá y pues ahorita ya tengo niños y entonces es muy peligroso tener un arma en casa. Uno no sabe si los niños la toman por descuido, entonces para evitar un accidente. Sí, está muy mal, muy mal. En esta palabra hay demasiadas armas, los tiros que echan al aire en las fiestas, todo eso está muy mal. Así, justo a las 9 de la mañana, cuando arrancó el tercer día de la campaña Por Tu Familia, desarme voluntario, decenas de personas dejaron armas largas y cortas a cambio de despensas y dinero. Se registra una mayor captación de armas cortas y entre esas armas cortas las que más figuran son los calibres pequeños. Hemos recibido de todos los calibres, desde calibres exclusivos para el ejército y de uso común. Durante este día, el ejército mexicano y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública local recibieron 131 objetos bélicos, un lanzagranadas, 9 granadas, 56 armas cortas, 32 armas largas, 23 pistolas de diábolos y 10 réplicas. Debido a que se terminaron las tablets y las bicicletas, la delegación Iztapalapa y la Secretaría de Finanzas del DF dieron 150 mil pesos cada uno para continuar con el canje de las armas. Como publicó hace unos días en su cuenta de Twitter Jesús Valencia, delegado en Iztapalapa, el objetivo es reunir 1.800 armas hasta el próximo lunes 31 de diciembre, día en que se dará por terminada la campaña impulsada por el gobierno del Distrito Federal. Con información de Arturo García, Georgina Colín, El Universal Televisión.